Movie, 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 movie makers on the pink, yeah Rapeo like a motherfucker Dress jiggy like a motherfucker Damn right, I'm that motherfucker Ninguno puede conmigo, you bunch of motherfuckers ¿Dónde está la conclusión con esa? ¿Qué diga a esos cabrones calaron mierda? Espero que no se arrepienta cuando un par de blones encienda Y en menor leyenda, regresó el más cabrón a las tiendas Metiéndole bien a normal pa' que entienda ¿Quién es que se va a quedar con las ventas? Te llevo escuchando hace rato, mamá, hoy na' nuevo te inventa el calmienta O lo mío por dentro te revienta Tienes un alicate pero te hace falta más herramienta Y sin cojones me tiene que trilla cantando pa' que te defienda Ponte alerta, se acabaron las indirectas O chúpate esta mientras te sientas bien si me escribes una respuesta Demuestra, si no toma de lo mío una muestra Mendoza, tirándome a rima que va en una metra Representa, no trate de venir a meterme en la feca So huele bicho, si quiero te aplasto solo diciendo Mike Shekka Es MC Ceja con los movie makers Estos pendejos se apagaron, les fundimos los breakers Let's go La feo, lago, mthfucka Dressed, Jiggy, lago, mthfucker Damn right I'm that mthfucker Ninguno puede conmigo, you butt your mthfuckers La feo, lago, mthfucker Dressed, Jiggy, lago, mthfucker Damn right I'm that mthfucker Ninguno puede conmigo, you butt your mthfuckers Cualquier MC en esto aplasto cuando fumo pasto Si no apto para punks aplaston Después que lo rapto empieza el holocausto De su mimba mierda ya estamos altos Por eso hoy yo estoy rimando Mejor aguanta el impacto A veces pienso que es cierto No siento ni tengo sentimiento Mucho hipócrita en esto Conocí en mi poco tiempo Tampoco padezco Al contrario los aborrezco Salí en busca de lo que merezco Y dolor es lo único que yo les ofrezco No soy comercial Soy un anormal lirical a rapear Dominio total Del estilo yo así voy a rimar So fuck yeah Me doy los movies maker La cena hoy a haters Sorry you're kidding me Que jajaja Huele bicho Yo me río en tu cara Dicen que rapean Siempre hablando de cosas raras No me lo que a ti vieron Si quieres ven y dispara Como va a guerrear Si se te acabaron las balas Rapeo like a motherfucker Dress Jiggy like a motherfucker Damn right I'm that motherfucker Ninguno puede conmigo You bunch of motherfuckers Lapeo like a motherfucker Dress Jiggy like a motherfucker Damn right I'm that motherfucker Ninguno puede conmigo You bunch of motherfuckers Swank Jiggy Mendo Movie makers Angel Hold that Jiggy Monster Get no record G Uh That's right motherfucker Yeah That's right motherfucker Let's go No hay ninguno a este nivel Todos dicen que rapean Hasta que salgo yo Du He He Gracias por ver el video